Gilbert Armijo es un, vamos a ver, un magistrado con una enorme experiencia y tengo que comentarles, comentarte y ser sincera, Julieta, fue profesor mío en la mayoría de derechos humanos. Así que nunca me imaginé que me iba a tocar acompañarlo en este momento en que él se jubila y lo conozco como eso, como una persona que siempre ha trabajado en torno al tema de los derechos humanos. Y bueno, Gilbert Armijo, usted hoy, precisamente de cara a su salida, una de las preguntas que queda allí en el tapete es en torno al tema de los derechos humanos, porque se ha hablado muchísimo de lo que es la fecundación in vitro y hay quienes dicen, Gilbert Armijo, se va, porque los sectores que están a favor de la fecundación in vitro de alguna manera adversaban la posición suya en torno a la última resolución de la Sala Constitucional. ¿Será por eso que se va Gilbert Armijo de la Sala Constitucional? Bueno, es multifactorial, podríamos decirlo de alguna manera. Pero ese es un elemento que pesó. En el último momento es un elemento que pesó en el sentido de que yo creo que es la Corte Interamericana la que tiene la competencia última sobre este tema y a pesar de que nosotros como Tribunal Constitucional también podemos analizar este tipo de problemáticas, yo y varios compañeros creíamos que era prudente esperar a que la Corte Interamericana se pronunciara y dijera lo pertinente, si estaba bien o está mal planteada la propuesta del Poder Ejecutivo y en última instancia del Estado en relación al incumplimiento que se nos ha estado acusando. Creo que esto, pues de los asuntos complejos que existían, fue el último que decidí llevar y prefiero ya retirarme y darle campo a otras personas que se están preparando y que podrían venir a ocupar el lugar. ¿Es por razones religiosas usted, es practicante católico? ¿Que usted no le parece eso? No, no, es al revés, por ejemplo. Yo lo que estoy votando es que una vez que la Corte Interamericana dijo lo que dijo, eso se cumple. En el caso mío, más bien, por ejemplo, nosotros votamos porque en relación a este tema ya está resuelto. O sea, la Sala Constitucional no tendría… Competencia, digamos. ¿En este momento? En este momento, desde nuestro punto de vista, tres de nosotros decimos, mire, esto es un asunto que tiene que arreglar la Corte Interamericana, si la Corte dice que está bien hecho, está bien hecho, si dice que está mal, pues es la Corte, porque lo que ocurrió fue que la Corte Interamericana hace unos cuantos años, en el 2006, condenó a Costa Rica, anuló una sentencia de la Sala Constitucional que prohibía la fecundación in vitro y dijo la fecundación in vitro va en una forma muy resumida. Debe implementarse, debe plantearse y le dio un plazo al país para cumplir. Bueno, el último acontecimiento del Poder Ejecutivo a través de este decreto, en vista de que la Asamblea Legislativa no se ponía de acuerdo, fue esta es la propuesta del país para cumplir. Entonces, por ejemplo, mi posición en este caso es al contrario de la que algunos han querido endilgarme, porque yo sí soy creyente, eso es definitivo, eso no tengo problema, pero también soy juez y como juez, por ejemplo, tengo que hacer lo que debo hacer y lo que es correcto de acuerdo a mi conciencia, por ejemplo. Y en este caso concreto, pues para nosotros esa es una opción. Lo único que podría decirse, bueno, de esta salida, digamos, dentro de lo mucho que deben estar alegres mucha gente de que yo me vaya, es que, bueno, ese día mis compañeros ya lo venían pensando, supongo, los que habían votado de otra manera. Y el día este, el viernes anterior, yo les digo, bueno, yo me voy a partir del primero. La jubilación la tenía aprobada hace muchos años, casi cuatro o cinco años, digamos, pero por diferentes razones no la había implementado. Y llegó a tener usted uno de los puestos más, hay quien dice que, bueno, más importante del país, tan importante como el del presidente de la República, o sea, quienes son los siete magistrados de la Sala Constitucional, son figuras de un enorme poder, se va un contrapeso importante de la Sala Constitucional, dicen quienes más bien apoyan sus gestiones. Y es que Gilbert Armijo estuvo y consideró inconstitucional el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿por qué? Y hoy que usted ve que ese tratado está en vigencia, ¿qué piensa? Sigo pensando que es inconstitucional y sigo pensando que tenemos un montón de desventajas. Lo que yo hice cuando se analizó lo del Tratado de Libre Comercio fue, bueno, verificar si realmente se ajustaba la Constitución en muchos de los aspectos que se estaban analizando, y en aquellos que encontramos vicios, tanto don Fernando Cruz como yo, dijimos esto no puede ser porque esto va en contra de la Constitución. Esto tiene ventajas, como todo, un Tratado de Libre Comercio no es per se malo, digamos, pero el problema es cuando uno negocia en condiciones de desigualdad. El leonino. El leonino. Entonces, por ejemplo, perjudicaba al país para mí. Y le está perjudicando. Y sigue perjudicándolo. Vealo con el ICE, por ejemplo. Sí. El ICE, la única función que tiene, por eso es que no se ha muerto el ICE. El ICE, la función fundamental que tiene es mantener viva a las empresas que compiten con el ICE. Porque el ICE es el que tiene la obligación, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, de mantener la última tecnología, la última infraestructura, para darles el servicio a las empresas que compiten contra ellos. Miren, ¿en qué régimen de competencia privada eso funciona así? Es como que, por ejemplo, yo tengo un supermercado y tengo que subvencionar a todas las pulperías. O sea, si las pulperías compiten con el supermercado, pues ya tienen que también construir supermercados apropiados, tener infraestructura, lo demás, y competir en condiciones de igualdad. Pero parece que en estos países nuestros, que son a veces como de juguete, cuando yo gano, gano lo mío. Pero si yo pierdo, se socializan las pérdidas. Entonces, el Estado tiene que subvencionarme, cuidarme, protegerme y darme la tecnología para que yo pueda trabajar. En realidad es, comillas, empresa privada trabajando. O sea, en esos términos, cómo no. En términos desiguales. Y, don Gilberto Armijo, usted, ¿debería tener este país una reforma procesal laboral como la que se estaba impulsando? Sí, claro, es urgente. Sí, nosotros tenemos un código procesal penal que es muy antiguo, digamos, con instituciones muy lentas. Hoy estamos con una huelga. Hoy estamos con una huelga, pero en el fondo es mucha de la problemática que tiene que ver con todos estos tipos de situaciones. Convenciones colectivas, por ejemplo. En el mundo, en estos últimos tiempos, hay una contracorriente, por decirlo así, que todo lo que es público debe ceder frente a lo que es privado. A la gente se le olvida que hace aproximadamente unos 10, 15 años se hizo una reforma estructural del Estado. Y en esa reforma estructural el Estado tenía que hacerse muy pequeñito. Y se hizo muy pequeño. Bueno, antes de esa reforma estructural nosotros casi no teníamos delincuencia. Era uno de los pocos países que no conocía los asaltos a los bancos, los secuestros, los robos, ni los asesinatos en este nivel que tenemos. Yo era jefe del OIJ en Punta Arenas, por ejemplo, en el 81, 85. Y ahí cuando ocurrió un homicidio era uno al año. Y los agentes del OIJ se lo peleaban porque el que lograra descubrir ese homicidio era la estrella el resto del año. Vean ahora, tenemos un promedio de asesinatos en San José, terribles. Bueno, lo que quiero decirles es que cuando usted recorta, por ejemplo, cierto tipo de derechos para los trabajadores, tiene que pagar una cuota. Y estamos pagando la misma cuota que paga el resto de Centroamérica. Sí, la gente se hace muy rica, cierta familia se hace muy rica en el resto de Centroamérica. Y hay mucha pobreza también, pero tiene un nivel de delincuencia donde ni siquiera pueden disfrutar de la riqueza que tienen. Así es, 68 por cada 100 mil habitantes en El Salvador, nosotros 9,9 por cada 100 mil habitantes. Finalmente, la calle 13 bis le pertenece a los artesanos. Exactamente. Miren, en realidad, por ejemplo, yo tenía una posición diferente a la mayoría de la sala. Para nosotros, en este supuesto, don Fernando Cruz y yo, para variar, estamos en minoría. Y nosotros decimos, bueno, sí, les pertenece. Sí, claro. Tenemos muchas coincidencias. Él fue mi profesor, entre otras cosas, en la facultad. Fue el primer curso que él impartió. Yo recibí clases con él y luego en la facultad durante mucho tiempo. Es una persona a la que yo admiro profundamente. Es una persona realmente valiosa, como ha habido otros en este país. Y me he sentido muy orgulloso de compartir con él en la sala constitucional este tiempo. Y sí, coincidimos en muchas cosas. Y esperemos que no se vaya Fernando Cruz después de usted. ¿Se eliminaría el contrapeso ahí completamente? Pues eso depende de los diputados en la Asamblea Legislativa. ¿Queda la pata coja, la silla coja, como dicen? En realidad, por ejemplo, todo tiene un ciclo. Yo no creo que nosotros debamos aferrarnos tantos al poder como nos hemos aferrado durante mucho tiempo, digamos. Creo que la gente debe entender que llega un momento en que tiene que retirarse y darle el campo a otro. Ahora, eso no significa que no vas a dejar de trabajar. Por lo menos desde mi punto de vista, en una u otra cosa podemos colaborar, digamos, o podemos ayudar. Pero sí hay otra gente que podría venir a llenar el campo que nosotros dejamos. En el momento en que sea eso para don Fernando. Y yo espero que él esté muchos años porque él se divierte muchísimo. A mí me hace gracia don Fernando con eso. Y tremendo espacio va a dejar Gilbert Armijo, un magistrado que ha hecho huella y ha hecho camino al andar definitivamente. Muchas gracias a Gilbert Armijo por acompañarnos aquí esta mañana. Un gusto tener a mí. Y profesor, vamos a una pausa, ya venimos con vos. Gracias.